Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a este Informe Capital Especial de jueves y ya vamos a tomar contacto con Mariana Abreu, nuestra compañera de Informe Capital que nos va a estar adelantando algunas de las noticias que se van a estar desarrollando a partir de las 18 horas. Buenas tardes Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes Noelia, buenas tardes para todos. Me encuentro en Torre Ejecutiva porque aquí ha habido varias reuniones en el día de hoy y tienen que ver también con los anuncios que va a estar dando el propio presidente Luis Lacalle Pou en la noche sobre el retorno progresivo de las clases presenciales. En este sentido el grupo de asesores científicos que trabaja junto al gobierno destacó en una conferencia de prensa más temprano sobre que están dadas las condiciones para el retorno de las clases porque hay una relativa seguridad en cuanto al control de la pandemia. Así que Noelia, yo me quedo por aquí para volver con más novedades a eso de las 18 horas sobre sobre todo el retorno de las clases presenciales que es lo que parte de la población está esperando estas novedades. Muchísimas gracias Mariana. Mariana, seguramente los padres están deseando que se den esas noticias y que los niños arranquen a ir a las instituciones de educación lo antes posible. Bueno, ahora nos vamos con nuestro compañero Jorge Tempón y a ver dónde se encuentra hoy. Buenas tardes Tempo. Vos sabés que, buenas tardes, cuando le metes ese toque autobiográfico te lo vuelo desde acá a la distancia. Es mejor para los niños, es mejor para los niños sociabilizar con sus amigos. Un abrazo a Valentín, un abrazo a Valen, dicho sea de paso, tan querido estrella también de este canal. En algunos adivine la película, después vemos, por ejemplo. Bueno, Campo, estamos en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, en el IBCE, y por segunda vez desde que empezamos este ciclo de Informe Capital Especial, porque afortunadamente siguen pasando cosas bellas acá. La otra vez hablábamos de la página de difusión, que sigue vigente, la página del Clemente Estable, para que ustedes vean información científica en general de coronavirus en particular. Pero, además, estamos viviendo en la Semana de la Ciencia. Esto empezó por allá, por el 2004, siendo un día, después pasó a ser una semana, y el Clemente Estable siempre ha tenido mucho que ver con eso. En ese sentido, los invitamos, porque toda la comunidad científica está llevando adelante acciones, divulgaciones, es una fiesta para los científicos esta semana. Entonces, los invitamos a la página Semana CIT, CIT de Ciencia y Tecnología, o sea, C-I-Y-T.org.uy, SemanaCIT.org.uy, y en las redes en general con el hashtag SemanaCIT en casa, por esta cuestión del coronavirus que anda en la vuelta. Por supuesto, siempre los invitamos también a visitar las redes y la página del mismísimo IBCE, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. En un rato, dos interlocutores, dos dotores, Campos, charlando con nosotros, porque ha habido un gran logro aquí en un esfuerzo interinstitucional con el Clemente Estable como protagonista. Se logró secuenciar el 100% del genoma del virus SARS-CoV-2, de un coronavirus, de un caso de un paciente en el CTI del casmo. Y aparte se estudió del paciente mismo y de las superficies a su alrededor. Enseguida vamos a ver cómo lo hicieron, qué importancia tiene esto y qué proyección de futuro, porque esto sigue en proceso, se sigue trabajando. Ya volvemos desde el Clemente Estable con esos detalles explicados para todo público. Buenísimo, muchas gracias. Me da mucha curiosidad y calculo que a la mayoría de ustedes también. Y ahora nos vamos lejos, nos vamos a Estados Unidos, vamos a conversar con el futbolista uruguayo Nico Cerolini, que desde el año pasado es el coordinador de entrenamientos de la Seven Elite Academy de Utah, que es en la capital de ese estado, en Salt Lake City. Y es una academia que está vinculada al Liverpool de Inglaterra. Hace 10 días se reanudaron los entrenamientos en esta academia, o sea que vamos a hablar sobre eso con Nico. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Noelia? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Exjugador. Exjugador, perdón, perdón. Pero es como que siempre son futbolistas también, lo tenés que tener, lo llevas en la sangre. Es verdad, es verdad. Bueno, Nico, primero, ¿qué es la Seven Elite Academy y cuál es tu rol ahí de coordinador de entrenamientos? ¿En qué consiste? Bueno, la Seven Elite Academy es una academia, como tantas que hay acá en Estados Unidos, la cual nos dedicamos a... Recibimos chicos de 6 a 18 años y trabajamos con ellos durante todo el proceso formativo de lo que es fútbol. Y bueno, es un proyecto relativamente nuevo, tiene alrededor de 3 años, porque anteriormente, como bien dijiste, era la academia del Liverpool inglés, lo cual se separó un poco y bueno, ahora somos Seven Elite. Muy bien. ¿Y en qué consiste el rol de ser coordinador de entrenamientos? Bueno, mi rol es un poco trabajar en conjunto con coordinadores que tenemos dentro de la academia y también con los entrenadores, asegurarnos entre todos que estamos siguiendo nuestra metodología de entrenamiento y de formación. Y bueno, es tratar de lograr ese entendimiento, esa fusión. Somos alrededor de 500 jugadores, alrededor de 48 entrenadores, entonces es una tarea no del todo sencilla. Claro. El fútbol infantil y juvenil en Estados Unidos tiene una importancia bastante grande, ¿no? Sí, la verdad que es una industria inmensa. Es una industria, ya hablamos de una industria, ¿no? Sí, sí, ni hablar. Mueve muchísimo dinero. Y bueno, estamos hablando que en un país con tanta población, aquí en Utah por lo menos tenemos alrededor de 60 o 70 mil chicos practicando fútbol. Impresionante. ¿Y sigue sucediendo ahí en Estados Unidos que el fútbol femenino, digamos, es más destacado que el masculino? Bueno, sí, ocurre. Obviamente por los logros que el deporte femenino, el fútbol aquí, ha obtenido. Y el fútbol masculino no tanto. Entonces es muy popular y lo utilizan como una herramienta para poder insertarse en lo que es la parte de las universidades también. donde las chicas, en principio, tienen un poquito más de posibilidades que los chicos. Porque aparte los campeonatos de fútbol universitario son bastante importantes allá. Sí, claro. Estamos hablando que la federación que es la NCAA es tremenda, es de grande y muchos lo practican y están bajo sus normativas. Ahí está. Bueno, ¿cuánto tiempo estuvieron parados en el club antes de comenzar los entrenamientos? ¿Y cómo siguió todo? Exactamente, desde el 14 de marzo frenamos los entrenamientos y retomamos hace aproximadamente 10 días. Si bien nos mantuvimos en contacto con los chicos mediante programas virtuales, reuniones virtuales, tratar de interiorizarse un poco de la realidad de cada jugador, recién la semana pasada volvimos a la cancha con un protocolo bastante riguroso. Lo cual yo estoy muy contento porque, bueno, de alguna manera nos aporta alguna, entre comillas, seguridad y, bueno, nos hace más fácil la tarea. ¿Y ese protocolo lo armaron desde el club? ¿Lo dio la federación? Bueno, el protocolo es un protocolo del estado de Utah general, el cual te da alineamientos y, bueno, nosotros como club, independientemente, siguiendo esos alineamientos, tuvimos la posibilidad de intercambiar ideas con todos los que trabajamos aquí y, bueno, desarrollar un protocolo que, como te decía anteriormente, estamos muy contentos y, bueno, lo hacemos cumplir a rajatabla. ¿Y de qué trata el protocolo? Bueno, en principio los chicos antes de ir a entrenarnos tienen que pasar la temperatura corporal, por ejemplo, reportar si alguien en su familia o amigos o ellos mismos han estado enfermos, tienen que ponerse máscara para llegar al entrenamiento, durante el entrenamiento no la tienen que usar, pero al irse sí, tienen que llevar su alcohol en gel porque hacemos pausas y en esas pausas las usamos como para que se laven las manos, tienen que llevar un desinfectante para poder pasar el spray a la pelota o al equipamiento que lleven. Y, bueno, obviamente antes de comenzar les hacemos firmar a los papás una especie de... Aquí se les llama waiver, como es como un... Bueno, estableciendo un par de normas de que los padres se hacen responsables de cumplirlas, ¿verdad? ¿Y cómo está la situación ahí? Porque más temprano me decías que a pesar de que seguían habiendo contagios y casos, empezaron estas medidas de ir para atrás con el confinamiento, pero vos decías que a la gente parece que no se enterara de que existe ese virus. Sí, la verdad que en comparación con otros lugares que uno escucha, por ejemplo Uruguay, se flexibilizaron las medidas muy rápido, y tal cual lo decís, a veces uno sale a la calle cuando me toca ir a entrenar o algo, y bueno, si bien nosotros estamos como en una burbuja, pero la gente que te cruzó en la calle, como que hay poca conciencia general de lo que está sucediendo, si bien los casos aquí que siguen reportando son los mismos de hace tal vez un mes, pero bueno, en la calle no se nota mucho. ¿Y qué otras medidas de desconfinamiento se han tomado ahora? Bueno, por ejemplo, hay abiertos restaurantes, las reuniones de pasar de, creo que eran 10 personas, el máximo en la fase, como le llaman aquí, naranja, ahora estamos en fase amarilla, que es un poco más flexible, ahora las reuniones pueden ser de hasta 50 personas, eso creo yo que es lo más significativo de las medidas. Perfecto. Bueno Nico, muchísimas gracias por estos minutos, y bueno, me alegra que hayan empezado los entrenamientos, que calculo que es de una forma más grata de trabajar, ahí en vivo y en directo, y que bueno, que empiecen a bajar los casos por allá. Bueno, esperemos que sí, realmente estamos muy contentos por comenzar a entrenar, es algo que los chicos lo necesitan, les hace bien para la cabeza, tienen la oportunidad de verse, aunque sea de lejos, de verse con sus compañeros, y bueno, ojalá que esto pase lo más rápido posible y que se pueda volver un poco a lo que era hace un tiempito. Buenísimo Nico, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, saludos. Y bueno, se dice a veces que todo lo malo trae algo bueno y a veces eso pasa, y es el caso de Conacotex, que es una cooperativa textil de mujeres, que cuando llegó la pandemia ellas fabrican distintas prendas, cuando llegó la pandemia el trabajo bajó bastante, pero encontraron otra manera de darse a conocer y eso la favoreció. Bueno, esta es la historia entonces del retrato de hoy. Estamos en el Parque Tecnológico Industrial del Terro, en el edificio verde, somos una cooperativa de mujeres, que estamos en este proyecto hace ya casi tres años, dado que veníamos de una empresa que estaba en muy malos problemas financieros, decidimos armar una cooperativa en conjunto con el sindicato de La Uja al cual pertenecemos. Entonces, bueno, acá estamos en este viaje. Los rubros que nosotros manejamos son, es bastante amplio todos los productos que hacemos, hacemos uniformes de trabajo, uniformes escolares, liceales, ropa gourmet, ropa deportiva, bueno, en fin, de todo, ropa personalizada, o sea, la ropa de trabajo con el logo de las empresas. Nos dedicamos a entregar el producto completo. Al principio fue bastante complicado porque no contábamos con una cartera de clientes, tuvimos que arrancar de cero, pero ahora sí ya tenemos algunos clientes fijos y en base a eso, bueno, es que venimos trabajando. Debido a la pandemia, surgió de que se nos cayeron varios pedidos, ya teníamos confirmados, entonces eso fue como muy complicado porque ya teníamos algunos insumos comprados, tuvimos que asumir esos costos. El 13 de marzo, cuando se declaró la emergencia, después al otro día se surgió de que se suspendieron muchos pedidos, de que ya estaban hechos, nosotros ya habíamos comprado la tela, pero como iban a enviar a los trabajadores a seguro de paro, no iban a hacerles los uniformes. Entonces, en la desesperación fue que empezamos a pensar en los tapabocas y bueno, surgió que lo publicamos en Facebook y decíamos, bueno, ahora cómo vamos a pagar los gastos, ¿no? Y bueno, nos salvó de que tuvo buena venta el tapabocas y con eso pudimos cubrir las telas que habíamos comprado para lo que nos suspendieron. Y bueno, cubrimos los sueldos y los gastos mensuales. Realmente fue una desgracia para toda la humanidad, ¿no? Pero nosotros lo vimos como decir, bueno, fue una salida el tema del tapabocas. Antes de los tapabocas estábamos con uniformes, como te decía, siempre trabajamos con muchos uniformes, estábamos también con las túnicas escolares, surgió todo ahí bien en el comienzo de clases, teníamos mucha demanda de túnicas escolares, después quedó un poquito frenado cuando iniciaron las clases, que siempre el boom es antes del comienzo, después se frenó un poco, teníamos algunos pedidos y surgió el tema de la emergencia sanitaria y tal, se vino como que la complicación, tuvimos una semana y algo que no sabíamos qué íbamos a hacer, porque realmente estábamos medias complicadas y bueno, después surgió esa idea y acá estamos. Empezamos como haciendo unas muestras, unas pruebas y dijimos, bueno, ¿por qué no vamos a...? Nos llamó un cliente también como para solicitarnos si estábamos haciendo y dijimos, bueno, vamos a hacer algunos como para lanzarlos al mercado. Mi compañera los publicó en Facebook y a partir de ahí fue como una revolución porque justo surgió el que todos necesitaban. También hicimos solidariamente para el Hospital Maciel 2.500 unidades y está, entonces todo eso se divulgó también y salió y a partir de ahí empezaron a llamar de los diferentes comercios, bueno, y las diferentes empresas y hemos tenido una gran demanda. En cuanto a Tapabocas, muchísimos clientes, por suerte, muchísimos. Y unas empresas grandes de acá del Uruguay nos han comprado unos volúmenes importantes, o sea que eso nos vino sin duda muy bueno económicamente, para la situación en la que estábamos. A raíz del Tapabocas, como nosotros decimos, nos hicimos quizás conocer un poquito más, entonces los otros artículos que también vendemos, la idea es seguir colocándolos en el mercado. ¿Verdad que aplica en esta historia no hay mal que por bien no venga? Bueno, nosotros nos vamos a una pausa en el próximo bloque, Jorge Temponi, con los nuevos logros desde el Instituto Clemente Estable. Seguimos en Informe Capital Especial y les cuento que en el Liceo 36, en el Ivo, están armando canastas para familias del liceo que las necesitan y reciben colaboración de alimentos no perecederos y artículos de limpieza mañana viernes entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía. Así que, si quieren colaborar, se van hasta el Ivo mañana en la mañana. Y ahora nos vamos al Clemente Estable con Jorge Temponi. Gracias, Campo. Acá ha acogado, miren, no en el mostrador, sino en la mesa del laboratorio. Me lo permitieron, ¿eh? No estoy haciendo irresponsabilidades. Aquí es donde se ha producido la magia, porque como decíamos hoy, se logró secuenciar el 100% del genoma del virus SARS-CoV-2, del coronavirus, a partir de un caso del CASMU, de CTI, en la persona y en las superficies de alrededor. Y está estudiándose esto todavía, está trabajando el Instituto Clemente Estable en esto. Acá es donde se produce la magia, ya veremos con qué aparatitos que deben tener un buen costo y un buen mantenimiento. Conversamos a continuación, agradeciendo por que nos reciban, con el doctor Eduardo de Mello, que es brasileño, de Río de Janeiro, del Instituto Fiocruz, prestigiosísimo allá, y que está hace un tiempo asesorando en el Clemente Estable como virólogo, es la palabra clave. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes para vos también. Los voy a tutear, porque son doctores, pero me dieron permiso. José Sotelo Silveira es el investigador jefe del Departamento de Genómica del Instituto Mismo. Gracias. Muchas gracias a vos y a la audiencia por el interés de venir acá a donde se hizo el trabajo en esencia, ¿no? Bueno, ¿qué trabajo hicieron? Explicado para grandes chicos y toda la familia que lo quiere saber, porque a la gente de verdad, te juro que le interesa saber más o menos, comprendiendo saberes muy específicos, ¿qué es lo que han logrado? Claro. Vos sabés bien que el IPSE, el Clemente Estable, hizo un grupo grande de gente que se dedicó a muchas cosas, ¿no? Para combatir o ayudar a combatir el COVID-19. Nosotros, en este lugar, hicimos una cosa bastante pequeñita que fue tomar el ARN del virus que vino de ese paciente, convertirlo en DNA, aumentar un poco la cantidad y meterlo en este aparato que está acá. El ADN lo copiamos en pequeños fragmentos, ¿sí? y lo colocamos en este chip que está acá, que es un chip de secuenciación de ADN, ¿sí? Es un semiconductor, de acá se secuencian por 20 millones de lecturas provenientes todas del virus, por eso lo leímos a 40.000 por, o sea, 40.000 veces, y todo el dato, todo el dato que se produce acá en este pequeño chip, lo toma una supercomputadora que está acá, y después tenemos otra supercomputadora que analiza el dato y eso es lo que tú mencionabas, tenemos el 100% de ese genoma leído 40.000 veces, ¿sí? y lo estamos desmalezando, ahora estamos sacando el ruido de lo real y estamos obteniendo la información final para darles alguna otra información sobre esto, ¿no? ¿Cómo se coloca? Voy a guardar, mirá, esto sería así, se pone la muestra acá, se pone así acá, ¿sí? y se empuja para adentro, después se cierra, se toca acá en esta parte y ahí arranca, son unas 5 horas de secuenciación, ¿sí? y podemos hacer hasta 80 millones de RITs por corrida. ¿Y qué tiene la máquina adentro a nivel general? Quiero decir, ¿cómo funciona? A nivel general tiene de este lado un montón de sistemas para empujar líquidos que son justamente lo que les dan de comer a la enzima que lee el ADN que es una ADN polimerasa, lee el ADN nosotros observamos qué hace y registramos lo que hace con la otra mitad que es un supercomputador, acá hay una computadora gigante, ¿sí? Esa, toma los datos y me los pasa a otra computadora que tengo allá y ahí hago bioinformática para comprender las características del fenómeno. ¿Y qué importancia tiene después eso en la proyección virológica, digamos, en el estudio del virus y en trabajar para la salud que es lo que está de fondo? Bueno, lo más importante de eso es analizar la diversidad de los virus que están circulando en Uruguay, podemos dimensionar la introducción del virus en el país, en qué momento entró, dónde está circulando por el país, si es la misma cepa viral que está ocurriendo en otras partes del mundo. Las cepas son las variedades, ¿no? Y hay muchas en cada país. Sí, puede haber varias en cada país o solamente una, eso depende mucho, por eso es importante saber cuántas están y cuáles son estas, ¿no? Y eso desde el punto de vista de la evolución muestra el camino del virus y claro, para el futuro entender cómo se comportarán vacunas, medicamentos, tratamientos en la población, ¿no? Se trabaja en colaboración internacional para esto, además. Totalmente, todos los institutos de investigación del mundo están trabajando con secuenciación para justamente montar un banco de datos que sea capaz de permitir eso, entender cómo el virus salió allá de China, llegó acá a Uruguay y cómo eso se comporta acá, por lo menos en la región, ¿no? Y en este sentido, José, porque para decirlo a lo bruto, como que la ciencia está de moda a partir del coronavirus y el trabajo de los científicos que es muchas veces invisible, está siendo valorado. Vos dirías que entre el conocimiento humano y la tecnología que tenemos para aplicar y aplicada, Uruguay, ¿a qué nivel juega a nivel internacional? ¿Jugamos en primera división? ¿Jugamos en la B peleando el ascenso? ¿Dónde estamos más o menos a nivel científico? En este tipo de cosas te hablo, porque la ciencia es muy amplia, ¿no? La ciencia es muy amplia y se puso de moda hace varios siglos, lo que pasa que esa moda, esa moda, a veces uno la agarran y otros no. Pero bueno, yo soy partidario de que está de moda hace mucho. Pero, no, en Uruguay jugamos en primera división, somos muy pocos. Entonces, tenemos un entrenamiento súper, súper intenso y casi todos nosotros fuimos a los laboratorios más grandes del mundo, las universidades más prestigiosas, a tener un lugar, unos años de entrenamiento allá también, ¿no? Y dárselo a los estudiantes acá. O sea que el nivel es muy alto, lo que siempre hace falta son recursos. O sea, acá la ciencia vuela, pero los materiales a veces faltan. Entonces, a veces, es como decir, los jugadores en Uruguay salen de las canchitas más chiquitas y son excelentes. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Qué arroja o qué viene arrojando o cómo trabajan con lo que recogieron en las superficies, más allá del paciente, ¿no? Porque sabemos que es una inquietud para todos el tema de cómo se comporta el virus por el contagio, ¿no? Claro, el tema de las superficies es importante. Nosotros trabajamos en esa área detectando dónde están los virus, ¿está? Pero para demostrar la viabilidad, si está infeccioso, si tiene capacidad de contagio, necesita otra estructura de laboratorio, ¿no? Que permita trabajar en un nivel de bioseguridad mucho más alto. y solo así lograr saber si están viables o no. Porque no se sabe si está vivo o muerto hasta contagiar un ser vivo, por decirlo así, a lo bestia. De alguna manera, sí, o sea que yo puedo detectar el virus en una superficie, ¿sí? O un resto del virus, puede no estar funcional o estar funcional. Pero lo importante es que lo que hicimos allí en el CASMU tenía el espíritu de darle un par de ojos de alta sensibilidad, ojos, como decían, de sensibilidad molecular a los médicos que supieran si había algún resto o no en algún lugar, por ejemplo. Perfecto. Sí. ¿Y cuáles son las áreas más importantes para hacer la limpieza y todo ese proceso de se conducir dentro de un CTI, dentro de una enfermaría? Y claro, eso va a servir para muchas otras áreas, ¿no? Claro. De forma súper resumida, ¿cómo sigue esto? ¿Qué están investigando ahora una vez secuenciado el genoma? Claro. Interesa saber las variantes, o sea, los cambios en la secuencia del ADN, del ARN, perdón, de este virus. Interesa compararlo con los virus que hay en el mundo y con los virus que, gracias al esfuerzo que se está haciendo entre varias instituciones, se han secuenciado, ¿no? El Instituto Pasteur, la Facultad de Ciencias, ¿sí? Los virologos de allá, Moratorio, Juan Cristina, Juan Arbiza, Rodney Colina en el norte. Todos ellos están trabajando también junto con nosotros y nosotros con ellos, o sea, no hay distinción, agrupándonos, ¿para qué? Para hacer este mapa de secuencias que están circulando en el país, de cepas que están circulando en el país. Para cerrar por hoy en este tema que es amplísimo y muy interesante, también en el costado humano esto nos ha dado de frente con una realidad del Uruguay que a veces nos subvaloramos, una gran capacidad de colaboración, de coordinación para aplicar el conocimiento técnico, ¿no? Sí, eso, mira, en ciencia siempre se incuban los valores de colaboración, siempre, se llevan al máximo siempre, ¿por qué? Porque en un país pequeño hay que colaborar, hay que compartir recursos, hay que compartir máquinas, ¿no? Hay que compartir de todo. Entonces, la base estaba, ¿no? Y ahora nos unimos más para trabajar con una meta común, sin alcahuetearnos a los uruguayos, vos, Eduardo, con una visión de extranjero radicado aquí, ¿cómo ves ese sistema colaborativo? No, es fundamental para el suceso de todo lo que está pasando, que esa red se mantenga por muchos años y que siga aportando lo que está aportando ahora. Entonces, es importante el mantenimiento, la inversión, ¿no? Eso todo se hace con colaboración, pero se hace con plata también. Entonces, creo que todo ese proceso tiene que quedar y va a quedar por mucho más tiempo y tenemos que aprovechar eso y seguir una red bastante fuerte. Ya hacemos eso internacionalmente, pero hacer acá adentro es muy importante y eso muestra los resultados que tenemos. Muchas gracias a ambos y para cerrar algo muy importante, ¿podemos ahora, traje un whiskycito, poner a correr ahí adentro unas células y levantar apuestas, hacerles unas marquitas y que cada uno vaya con la suya? Se puede, la parte que no se puede es el whiskycito. Perfecto, a pico seco serán las apuestas en el Clemente Stable entonces a continuación. Adelante, ¿no es? Bueno, después nos contás cómo te fue entonces. Dale, dale. Y nos estamos yendo y ayer miles y miles y miles de uruguayos dijeron presente en esa marcha del silencio tan singular que fue virtual y también fue desde nuestras casas, nuestros trabajos, desde una ventana, un balcón, la puerta de un edificio y bueno, hubo un montón de formas de hacerse presentes y Agarrate Catalina, la murga, decidió hacerlo con esta canción que se llama Soy y este video con el que nos despedimos hoy. Nos encontramos mañana a las cinco y media de la tarde y ya llega Informe Capital. con los añicos del cristal armar mi espejo y en los escombros del jardín ser tierra y flor Con los retazos del ayer tejer mi mata leyendo el mapa de mi piel oír tu voz Al sembrar tu luz renazco en tu milagro y en el viento azul soplando vida al barro sé quién soy Soy todos los pasos valientes de mis abuelas un latir furioso que dio vueltas la tierra partió los muros y estalló un filete de mis abuelos y y y y y y y y